Introducción, ¿Qué es Japón? Japón es una nación soberana insular en el Asia Oriental, su actual capital es Tokio y tiene una población de 126.5 millones de habitantes que viven bajo una monarquía parlamentaria. Situado en el Océano Pacífico, tiene al oeste el mar del Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, al norte el mar de Oyotsk y al este y sur el mar de China Oriental y Taiwán. Los caracteres que componen el nombre de Japón pueden significar el origen del sol o la base del sol, motivo por el que el país también es conocido como la tierra del sol naciente, ya que desde la perspectiva de China el sol sale desde Japón. No tiene un idioma oficial, pero el japonés es el idioma nacional. La historia japonesa se vio influenciada en su temprana etapa de formación nacional por la proximidad del poderoso imperio chino, recibiendo de este elementos culturales y religiosos como la lengua, la estructura de la casa imperial o el budismo. No obstante, gracias a su posición insular, Japón también conoció periodos de completo aislamiento del mundo, en los que pudo desarrollar una cultura propia, rica y diferenciada. Durante su aislamiento, el archipiélago vivió un periodo de relativa paz interna, desconocido en las estructuras feudales europeas, que permitió un nuevo florecimiento de la cultura japonesa. Sin embargo, las potencias occidentales, en su afán colonizador, acabaron forzando la apertura japonesa y creando en el país nipón una idea de debilidad respecto al avance tecnológico de Occidente, al menos al principio. Ante esta amenaza, se restauró el poder político del emperador y se iniciaron unas profundas reformas para modernizar al país y así poder competir de igual a igual con los países industrializados. Estas reformas consiguieron transformar Japón en un poderoso imperio colonial que, en su avidez de establecer mercados y asegurar recursos naturales, causó grandes estragos en el continente asiático e incitó a los países aliados a intervenir militarmente en la Segunda Guerra Mundial. La intervención militar aliada, liderada por los Estados Unidos, se consumó en la derrota de Japón, que al final de la guerra era un país devastado y empobrecido. Sin embargo, en los años de posguerra, Japón sorprendió de nuevo al mundo por su capacidad de recuperación y se convirtió en la Segunda Economía Mundial, con compañías y una cultura popular a las que hoy nosotros no somos nada ajenos. El estudio de Asia, y en particular de Japón, sugiere un reto difícil en tanto que desploma la idea que se tiene en Occidente de lo moderno, y es que el país nipón ha mantenido una batalla encarecida con las grandes potencias mundiales desde hace ya mucho tiempo. Para poder comprender cómo y por qué Japón es quien es hoy, no basta con estudiar su presente, también hay que ir al pasado. Este pequeño video se concentrará en una parte de la historia de Japón, el periodo Edo o Tokugawa. Inicio del periodo Edo o periodo Tokugawa Para el mejor entendimiento de la historia de Japón, ésta se ha dividido en periodos que van desde el Paleolítico, pasando por el Nara, Heian, Kamakura, etc. hasta llegar al que nos interesa aquí, el periodo Edo, también conocido como periodo Tokugawa, que se extiende tradicionalmente desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868, y que corresponde con el establecimiento del gobierno en Japón del tercer y último shogunato, el de Tokugawa y Iyasu, siendo los anteriores el Kamakura de 1192 a 1333 y el Ashikaga de 1336 a 1573. Al término del periodo Edo o Tokugawa y con la restauración del gobierno imperial en Japón, comienza el periodo Meiji, nombrado así por abarcar los 45 años de gobierno del emperador Matsuhito Meiji. De igual forma, el periodo Edo se ha denominado el periodo premoderno, dado que en el Meiji, con la apertura a Occidente, Japón estaría entrando en la modernidad, esto visto desde Occidente. Tokugawa y Iyasu se proclama shogun del nuevo gobierno establecido en Edo, actual Tokio, obteniendo grandes poderes y riquezas. Dirige el país bajo un estrecho control, promueve el comercio exterior y establece relaciones con ingleses y daneses, modera el poder de los daimyo, señores feudales, y endurece la persecución del cristianismo. La relativa paz que sigue tras la anulación de sus rivales permite que los samuráis puedan educarse en otros ámbitos no exclusivamente militares, como las artes marciales, la filosofía, la literatura y las artes. Los sucesores de Iyasu dirigen el país durante 250 años. En 1633 se prohíbe, bajo pena de muerte, viajar al exterior, los libros extranjeros y las prácticas católicas. También se limita el contacto con el exterior, permitiendo el comercio únicamente con chinos y holandeses a través del puerto de Nagasaki. En este periodo hay un dominio del neoconfusionismo, escuela de pensamiento en la que se otorga una gran importancia al orden jerárquico, tanto en la educación como en la sociedad. Bajo esta filosofía se acaba definiendo el rígido sistema de clases, samuráis, campesinos, artesanos, comerciantes y parias. La familia Tokugawa derivaba su nombre de una pequeña aldea de la provincia de Kozuke, en el Kanto. En una época indeterminada, la familia se trasladó a la provincia de Mikawa. El padre de Iyasu era un daimyo Sengoku de mediana importancia que, desde el cuartel general de su castillo de Okazaki, había alcanzado, hacia el 1500, el control de casi la mitad de Mikawa. Se había sometido a la soberanía de la casa de Imagawa, cuyos territorios lindaban con los suyos. Pero cuando Imagawa Yoshimoto fue derrotado por Oda Nobunaga en 1560, Iyasu, que por entonces se había convertido en el jefe de su casa, compartió su suerte con el vencedor. Hacia 1566, las posesiones de la familia habían absorbido toda la provincia de Mikawa. Durante los años de la conquista del Japón central por Nobunaga, Iyasu prestaba su atención a rechazar los ataques de los Takeda y de los Hoyo y a apoderarse de la mayor extensión posible de los antiguos territorios Imagawa. En el momento de la muerte de Nobunaga, había agregado Totomi y Suruga a sus posesiones y estaba a punto de conquistar Kai y Shinano. Había trasladado su cuartel general a Zunpu, la antigua capital de los Imagawa. En 1583, Iyasu intentó, por breve tiempo, disputar a Hideyoshi y la herencia de Nobunaga, pero tras algunos encuentros de indeciso resultado, entró en buenas relaciones con Hideyoshi. En los años siguientes, continuó extendiendo prudentemente sus territorios, tratando de evitar su participación en las campañas de Hideyoshi en el Shikoku y en el Kyushu, pero contra los Hoyo en Odawara se vio obligado a prestar una importante contribución y, cuando la campaña hubo terminado, se le asignaron 2.557 koku de tierras vacantes de los Hoya. La muerte de Hideyoshi no tardó en poner en peligro la hegemonía de los Toyotomi, tan rápidamente forjada. Casi inmediatamente, en el seno de los consejos que Hideyoshi había creado poco antes de su muerte, comenzaron a surgir conflictos. Entre los grandes señores, la secreta ambición de suceder a Hideyoshi dio lugar a desconfianzas y fricciones, especialmente entre los Tokugawa, los Maeda, los Mori y los Huesugi. Entre los vasallos de la casa, Ishida Mitsunari, sospechando de Tokugawa Iyasu, trabajó incansablemente por organizar una coalición contra él. Cuando, en 1599, murió Maeda Toshie, desapareció un importante elemento del equilibrio de poder en que se había apoyado Hideyoshi. En aquel momento, Iyasu era, sin duda, la gran potencia en el Japón. Había comenzado ya a recibir promesas de obediencia de otros Daimyo, y la facción Maeda no tardó en enviar rehenes y formuló ofertas de colaboración. En el otoño de 1599, Iyasu entró en el castillo de Osaka y se convirtió, según el lenguaje de la época, en señor del país, Tenka Dono. A finales del año, casi la mitad de los Daimyo de la liga Toyotomi le habían enviado promesas escritas de obediencia y muchos le habían entregado rehenes también. En los primeros meses del año 1600, Tokugawa Iyasu se vio obligado a trasladar sus fuerzas más importantes juntamente con los contingentes de sus aliados al Kanto para hacer frente a una amenaza de ataque de los Huesugi. Para Ishida, aquella era la gran oportunidad. Reuniendo a su alrededor en Osaka una alianza de Daimyo formada por los Mori, los Ukita, los Shimazu, los Nabe Shima, los Chosokabe, los Ikoma y otros del Japón occidental, se disputó a caer sobre Iyasu. Virtualmente, la alianza occidental, capitaneada por Ishida, tenía posibilidades de triunfo, pero estaba mal dirigida y dividida en facciones, y algunos de sus miembros más importantes estaban secretamente en contacto con Iyasu. El decimoquinto día del noveno mes, 21 de octubre de 1600, el encuentro decisivo entre aquellas fuerzas tuvo lugar en el hoy histórico campo de batalla de Sekigahara. Al principio, el resultado fue incierto, pero grandes sectores de las fuerzas occidentales no intervinieron en ningún momento y, en el instante crítico, Kobayakawa, uno de los parientes de los Mori, llevó a cabo su ya preparada deserción. La causa occidental fracasó, en medio de una gran matanza. Diez días después, Tokugawa Iyasu entraba en Osaka convertido en dueño militar del país. En 1603, Iyasu adoptó el título de Shogun, aceptó la sumisión de todos los Daimyo y comenzó a reunir en torno al castillo de Edo una extraordinaria multitud de rehenes. En 1605, Iyasu cedió el puesto de Shogun a su hijo Hidetaba y él se estableció como Ogoshu, Shogun retirado en su castillo familiar de Zunpu. El gobierno Se le ha dado el nombre de Baku Han al sistema político de los Tokugawa para indicar que se basaba en las dinámicas de tensiones existentes entre el Shogunato, Bakufu y unos 250 dominios de Daimyo, Han. El término Han, con la significación de dominio de Daimyo, no se utilizó oficialmente hasta el siglo XIX, pues el término contemporáneo era Ryo, pero en este caso ha sido aplicado por los historiadores japoneses con carácter retroactivo. El sistema Baku Han fue exclusivo de Japón y representaba la maduración de dos instituciones políticas japonesas, el Shogunato como autoridad nacional que basaba su poderío en la fuerza militar y los Daimyo como gobernadores regionales, la fuerza de autoridad subyaciendo en el seno de un sistema feudal. La política de los Tokugawa perseguía el doble objetivo de aumentar el prestigio del soberano, es decir, del emperador que, aunque no ostentaba el poder real, pues este pertenecía del Shogun era importante mantener. Al mismo tiempo, formulaba demandas a los Daimyo y les sometía a diversas formas de vigilancia. Aunque el Shogun no les imponía tributos directamente, exigía de ellos ciertas tributaciones de manera regular. El sistema Baku Han, como forma de gobierno para el conjunto del país, facilitó al Japón un sistema administrativo notablemente vigoroso y amplio. En la época de los Tokugawa, el gobierno no se apoyaba en el simple hecho de que, por encima del nivel de las comunidades de la aldea y de la ciudad relativamente autónomas, el estamento militar se había adueñado de todos los derechos superiores y la administración estaba totalmente en manos de la clase samurai. Como comandante en jefe de la clase militar, el Shogun poseía ahora plenos poderes de gobierno. Por ello, el regimiento Tokugawa constituye el caso más bien insólito de un gobierno civil administrado por una encuesta militar profesional. Por ser profesionalmente una aristocracia militar, se suponía que todos los samurai estarían dispuestos a utilizar sus espadas en cuanto se las requiriese, pero en tiempos de paz cumplían tareas adicionales, como funcionarios civiles o militares. La facilidad de cambio en la administración Tokugawa de una función civil a una función militar estaba simbolizada por el papel del Shogun como jefe supremo de todo el Japón y por la responsabilidad de los daimyo de conducir ejércitos al campo de batalla a la orden del Shogun. De este modo, el gobierno Tokugawa era la prolongación de la autoridad militar en tiempos de paz. Sociedad El régimen Tokugawa tenía una política nacional unificada, enunciada mediante leyes públicas y principios generales. Continuando la experiencia en ara en la codificación legal, el gobierno japonés se movía incesantemente hacia un sistema patriarcal y feudal. Las leyes Tokugawa se basaban en ciertos principios generales que dotaban de universalidad a un derecho consuetudinario local que no había en épocas anteriores. La legislación se basaba en la premisa de un orden natural, suponiendo que la sociedad formaba naturalmente jerarquías de clases, las leyes estaban dirigidas a reglas sociales básicas, reconociendo cada vez en mayor medida la separación funcional de cuatro grandes estamentos. La sociedad Tokugawa, tal como se refleja en la legislación, ofrecía las siguientes divisiones. Los kuge, los samurái, incluidos los daimyo, los sacerdotes, los campesinos, los residentes urbanos, shonin, incluidos los artesanos y los comerciantes y los parias, hinin y eta. Determinadas leyes básicas se aplicaban a cada clase, por ejemplo, el código por el que se elegían el emperador y los cortesanos, el código samurái y los códigos relativos a las sectas y a los templos budistas y a los santuarios y sacerdotes shintoístas. Los campesinos no estaban sometidos a ningún conjunto determinado de reglamentos, pero las instrucciones de Keiyan de 1649 formulaban la mayor parte de las prescripciones fundamentales del sistema de la aldea en los territorios de los Tokugawa, así como el estilo de vida impuesto a sus habitantes. Los comerciantes no tenían ningún código especial. El individuo estaba gobernado en términos generales por aquellas amplias normas de clase, pero estaba más directamente sometido a la autoridad de la unidad administrativa de que formaba parte. Así, por ejemplo, los samurái estaban organizados en grupos de adeptos y luego en unidades personales menores, cada una con su jefe. Los campesinos estaban organizados por aldeas, Mura, y luego en grupos de familias mutuamente responsables, que solían estar formados por 10 familias. Se encontraban, pues, en primer lugar, bajo la autoridad del jefe de grupo y, luego, bajo la del jefe de la aldea. El espíritu de la ley Tokugawa se reflejaba, además, en la forma en que los individuos eran cuidadosamente registrados por familias, dentro de cada una de las unidades mencionadas y en el uso de la responsabilidad del grupo, de modo que una persona podía ser castigada en lugar de otra en casos de acciones criminales o simplemente delictivas. Por esto, es incluso difícil hablar de individualidad en el Japón de este periodo, siendo las bases jurídicas del sistema clasista tan fuertes que la cultura de cada una mantenía rasgos muy característicos, cada una viviendo en ambientes distintos y regidas por valores y costumbres distintas, habiendo también, por supuesto, espacios de fusión, especialmente en el ambiente urbano, donde la comercialización de formas culturales, anteriormente asociadas con la nobleza y la élite militar, daban como resultado una cultura urbana rica, diversa y original. El arte. El establecimiento de Edo, la actual Tokio, como cuartel general del Shogunato Tokugawa en 1603, tuvo un impacto profundo e irrevocable en el paisaje artístico japonés. Cuando Ieyasu, el primer Shogun Tokugawa, como ya lo habíamos visto, eligió este lugar como su centro administrativo y militar, Edo era poco más que una plaza fuerte rodeando un castillo. Sin embargo, hacia el principio del siglo XVIII, esta antigua región apartada tenía una población de un millón de habitantes, convirtiéndola en la ciudad más grande del mundo. Ostentaba además una vibrante cultura que competía con la de Kioto, la residencia del emperador y la corte, y tradicionalmente el corazón cultural de Japón. A lo largo de los 250 años del gobierno Tokugawa, los modos de expresión visual dominante se moldearían, en su mayor parte, a partir de cambios que tuvieron lugar en Kioto y Edo. El periodo de paz durante el Shogunato de Tokugawa permitió un rico florecimiento de la cultura. Hasta el siglo XVI, el mecenazgo artístico había sido del dominio exclusivo de la corte, del Shogunato y de las instituciones religiosas, quienes a través de sus preferencias artísticas dictaminaban la ideología política y el dogma religioso. En el periodo Edo, el extraordinario crecimiento de centros urbanos con grandes concentraciones de ciudadanos acaudalados, Lushonin, desafió los esfuerzos de la élite gobernante por mantener un control centralizado sobre la producción artística. El poder económico de la burguesía, especialmente en Edo, Kioto y Osaka, no solo socavó la hegemonía artística del Shogunato, sino que, al hacer posible las opciones estéticas, contribuyó a un nuevo pluralismo artístico. Como el talento artístico era un indicativo del cultivo personal, altamente valorado en todos los niveles de la cada vez más alfabetizada sociedad de Edo, muchos hombres y mujeres de todas las clases emprendieron la práctica de una o más formas artísticas. Disponían de una amplia variedad de especialidades entre las que escoger. Los cuatro talentos, música, pintura, caligrafía y juegos de habilidad, gozaban de la máxima popularidad y distinción, en parte porque eran altamente estimados en China, tradicionalmente el mentor cultural de Japón. La relación íntima entre pintura, poesía y caligrafía que prevaleció en China también fue característica de la expresión artística en Japón. Aunque el Shogunato podía controlar los temas y estilos mediante el mecenasgo, esto no dejaba fuera a los comerciantes, artesanos y agricultores acaudalados que podían encargar obras para su disfrute personal, por lo que había una ávida competencia de los artistas por mantener a su público. La rivalidad entre las regiones de Kansai y Kamigata en el sudoeste, dominadas por las ciudades de Kioto y Osaka y la región Kanto en el noroeste, dominada por Edo, es un leitmotiv llamativo en la historia cultural japonesa. Desde tiempos ancestrales había existido entre las zonas del oeste y del este del país un abismo lingüístico, político y cultural manifiesto, pero durante el periodo Edo se hizo cada vez más pronunciado al procurar Kioto mantenerse como el árbitro cultural de la nación frente al creciente desafío presentado por Edo. La dinámica de la relación Kioto y Edo fluctuó a lo largo del periodo. Kioto, que había tenido durante mucho tiempo la concentración de población y riqueza más grande de la nación, fue la primera en recuperarse de los estragos de la guerra civil que finalizó con la unificación de Yeyasu. Las artes en Kioto se alimentaron principalmente de los valores y los lenguajes de la nobleza, según fueron adaptados e interpretados por y para los recién enriquecidos comerciantes y artesanos. La influencia de esta estética cortesana no se limita a las artes pictóricas, sino que aporta también un carácter particular a las cerámicas, lacas y especialmente a los textiles empleados para las vestimentas de moda creadas en esta ciudad, como se puede apreciar en las detalladas descripciones de la indumentaria en vida de una mujer amorosa descrita por Ihara Saikaku en el siglo XVII. Edo asumió una identidad cultural reconocible y autónoma a mediados del siglo XVIII, más o menos simultáneamente con la llegada de la estampa silográfica polícroma. Aunque las estampas no fueron de ninguna manera la única forma artística producida en Edo, fueron las más omnipresentes. Como podían ser producidas de una forma barata y en grandes cantidades, hicieron posible la producción y el consumo de arte a una escala previamente desconocida en Japón. Conocidas popularmente como Ukiyo-e, imágenes del mundo flotante, las silografías conmemorando la belleza y fama efímera de las cortesanas y actores de Edo, así como las atracciones estacionales de los lugares pintorescos de la ciudad, se convirtieron en el distintivo del arte de Edo. Al igual que muchas de las formas de expresión pictórica que florecieron durante el periodo Edo, las estampas centradas en las actividades y los intereses de moda de la burguesía urbana evolucionaron a partir de géneros pictóricos que habían aparecido por primera vez a finales del siglo XVI en Kioto. Las estampas sueltas y las ilustraciones de libros silográficos dieron forma y reflejaron la cultura vibrante de los barrios de teatro y de placer, territorios que ofrecían una alternativa atractiva a la cultura oficial apoyada por el shogunato. A pesar de que muchos de los temas y estilos presentados en tales estampas habían aparecido con anterioridad en pinturas producidas en Kioto, los artistas de Edo las adaptaron para reflejar los gustos y las prioridades locales. Representaban a las mujeres de acuerdo con los cánones de belleza femenina locales y a los actores en los papeles Aragoto, popularizados en los escenarios de Edo. El control gubernamental más firme ejercido sobre la actividad artística en la ciudad shogunal también canalizó las energías de muchos artistas hacia formas subversivas de humor, sátira e ironía que no tenían equivalentes en Kioto. Mientras que los pintores de Kioto generalmente daban expresión a un punto de vista afirmativo y optimista, los diseñadores de estampas de Edo adoptaron una estética de escepticismo visual destacando las discrepancias entre lo que se ve y lo que se representa. Katsushika Hokusai es una de las grandes figuras del arte de este periodo y muy popular en occidente a través de lo que se denominaría japonismo, que no es otra cosa más que la influencia de las artes niponas en las occidentales, especialmente en Francia durante el siglo XIX. Hokusai nació en el distrito de Honjo, al este de Edo, en 1760 y murió ahí mismo en 1849, firmando sus obras con distintos nombres, fue autor de una obra inmensa y variada. Fue adoptado desde temprana edad por un prestigioso artesano de nombre Nakajima Ise, con el que trabajó de aprendiz y posteriormente fue su legítimo heredero. En su juventud, Hokusai decidió trabajar como vendedor en una prestigiosa librería y a partir de los 15 hasta los 18 años entró como aprendiz de grabador en un taller. Este temprano entrenamiento en el mundo del libro y del comercio de la impresión contribuyeron al desarrollo de Hokusai como impresor. En el año 1778, con 18 años, se convirtió en discípulo del maestro de la escuela de Jukiyo-e, Katsukawa Shunshou, con el que aprendió la técnica del grabado con planchas de madera, la silografía, especializándose en retratar actores de kabuki. El joven Hokusai publicó sus primeros trabajos al año siguiente, con el nombre de Shunro. Este trabajo consistió en unas invitaciones impresas para el teatro kabuki, en las que el género de la escuela de Katsukawa aparece ya totalmente dominado por su alumna. Hokusai trabajó incansablemente hasta su muerte a los 88 años, dejando una de las obras pictóricas más importantes de Japón y del mundo. Sus vistas sobre el monte Fuji serán para siempre una imagen distintiva de Japón y recuerdo de una época a la que podemos acceder a través de una cantidad variada de fuentes, recogiendo de esta inspiración como lo haría un Kurosawa o un Toshio Saeki.